Hola gente de la comunidad, hoy vamos a desactivar o deshabilitar el Windows Defender en una laptop marca Hyundai También podríamos decir que se puede quitar o inhabilitar aquí yendo aquí a la barra de notificaciones Aquí en esta área, pero este sistema realmente trae una protección extra donde no permite desactivarlo Entonces para poderlo desactivar lo vamos a hacer a través del registro de Windows Para hacerlo es muy fácil, vamos a abrir la tecla de Windows sin soltar, más R Y se nos va a abrir el comando ejecutar Aquí vamos a escribir regedit Regedit Una vez que esté escrito, le vamos a dar a aceptar Se nos va a abrir el editor de registro Aquí vamos a, nos aparece este árbol Aquí vamos a entrar a la opción que se llama Key Local Machine Y vamos a dar un clic en la flechita para desglosar el menú Enseguida vamos a dar un clic donde dice Software en la flechita para que desglose el menú Aquí vamos a bajar un poquito Y vamos a entrar a Policies Damos un clic en la flechita para desglosar el menú Aquí bajamos un poquito Y vamos a dar un clic en la flechita de Microsoft Para desglosar el menú Aquí vamos a expandir un poquito hacia, vamos a abrir hacia la derecha Y aquí está la opción que se llama Windows Defender Vamos a tocar exactamente la carpeta O las letras Y estando aquí en esta área, limpia Vamos a hacer clic derecho Y vamos a elegir un nuevo, una nueva clave Bueno, un nuevo valor D-Word Así Nuevo valor de D-Word 32 bits Seleccionamos Y se nos va a crear esto Aquí vamos a escribir el siguiente código Disable La D con mayúscula Disable Y luego la A De Andy La S de Speed Guare Debe de quedar de esta forma Cuando esté de esta forma Vamos a presionar la tecla Enter Y listo Aquí vamos a dar un clic sobre ese archivo creado Y le vamos a poner Modificar Y vamos a dar Un clic Y de forma predeterminada La información del valor Trae un cero Le vamos a poner El número uno Esto para que desactive Y le vamos a dar Un aceptar Y listo Y aquí ya quedó el Windows Defender Definitivamente Desactivado Y cuando lo quieran volver a activar Siguen lo mismo La misma Ruta de De la raíz Y entra nuevamente Al archivo Con doble clic Y en vez de ponerle uno Le voy a poner El número cero Esto significa Y le van a aceptar Significa que ya está Activado nuevamente A como estaba En este caso Mi intención Es desactivarlo Y les digo Vamos a poner El número uno Le damos a aceptar Hecho esto Cerramos Nuestra máquina Y vamos a reiniciar Nuestra laptop Y de esta forma Ya quedaría Desactivado El Windows Defender Es muy necesario Darle reinicio Bueno gente Si les fue de utilidad Mi video tutorial Les invito A suscribirse A mi canal Saludos a todos Y hasta la próxima ¡Gracias!